¿Qué es la historia de Leonora? Somos muy parecidas, la verdad es que tenemos una cantidad de elementos, somos intensas las dos, pasionales, románticas, somos muy dedicadas al trabajo, a los chicos, a la familia. Siempre fue una persona muy dulce, esas personas que la conoces y la querés como amiga. Para mí es como una hermana, es una amiga de alma, una amiga como si nos hubiéramos conocido desde una vida anterior, como si hubiéramos nacido juntas. Va de frente con las cosas, si algo le molesta lo dice, no importa si al otro no le gusta, ella sabe que tiene razón y lo que dice es coherente, va y lo dice y no se lo va a callar, no te va a mentir. Me gusta que sea una persona, una amiga que yo siento que me va a acompañar toda mi vida, porque tenemos muchas cosas en común y muchas otras cosas que no tenemos en común, pero que eso nos hace unirnos también. ¿Qué te voy a decir? Si hablamos cinco veces por día, amanecemos hablando por teléfono, nos acostamos hablando por teléfono, sabes todo lo que te quiero, todo lo importante que fuiste en este tiempo para mí, que lo sos, la vida sin vos no sería tan divertida, sobre todo los fines de semana. Te quiero mucho. Melo, te quiero, sabes que te adoro, bueno no estoy ahí, pero estoy acá mandándoles este mensaje y te espero como siempre, los fines de semana en casa para tomar mate juntas, para comer un asado, vas a ser mi amiga para toda la vida y no cambies nunca porque sos lo más. Las ventajas de ser buena amiga, no paras de comer asado y no sabes ni hacer el fuego, es curioso. Qué suerte que no es vegetariana. Es normal, ¿no? Me parece que no tiene amigas para ser vegetariana, no pegó amigas. Yo acepto todo, acepto todo, acepto todo. Muy amigas mías también, quienes quiero mucho. ¿Marta Beltoldi también? Mucho. Menos más. No, hasta menos estaba ahí. ¡Permiso! ¡Llega Marta Beltoldi! ¡Bienvenida! Gracias por venir. Un día va a pasar que no. Un día enganiente, un día enganiente. ¿Cómo me engañaste? Hola. Estaba llorando atrás. Vos también lloraste. Gracias por venir. Gracias a usted. Yo todo lo que me acuerdo en el parazo de ella lo guardé yo. Ay, que me engañaron todas mis amigas. ¿Por qué? Estuve hablando en la semana con todas y me decían, ¿a dónde vas el sábado? Tenemos cuatro tesoros más, no creo que entre ninguno. ¿En serio? ¿Que hablo mucho? No, porque nosotros estamos charletas. Yo pregunto, Juli pregunta. Marta, si tuvieras que escribir una historia sobre la vida de Leonora, ¿qué género sería? No sé, ¿qué te imaginas? ¿Qué actriz la podría ser? No, sería largo. Sería largo. Y sería mucho más acomediada de lo que la gente cree. Una comedia romántica. Ay, mirá. Sería una comedia romántica, ¿no? Sí. Ese es muy personaje de comedia romántica. Ese es muy personaje de comedia y la gente no lo sabe. Ah, ¿no? Ahora, igual me gustó la pregunta que hizo Juli. Si tuvieras que pensar en una actriz para que haga de Leonora en esa comedia. Es que difícil. Leonora podría ser de Leonora solamente ella y si no tendría que pensar en Nancy. En Nancy, claro. Al Green Texan. Escuchame, ¿por qué...? A ver. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene Leonora? Que cuando salís con una cámara, de verdad, te vas cruzando con un montón de gente y dices, no, no, sabes lo que es, como mía. ¿Por dónde las enganchan? Pues se ve que les habla mucho después. No, ella conmigo no habla mucho porque yo hablo más. Hay alguien que me gana. Hay alguien que me gana. No, bueno, Leonora es de esta gente que es buena gente, que tiene buena madera de nacimiento. Tiene buena esencia. Y tiene humor, que es muy divertido y es muy sociable y le gusta bailar y le gusta pasear y le gusta tomar vino y es abierta y es profunda y es intensa. Es una persona que va por la vida sin paraguas y sin impermeable, así como mojándose con lo que la vida le da y eso la hace tener una vida muy sucedida. Para cerrar este tesoro, alguien más pide pista. Carla, vos que la conocés, ¿la está pasando bien? Sí, vos estás sufriendo. No, es llorona. Sí. Ya lo sé. Re bien, re bien. No, no, se nota, por eso... Aunque ustedes no lo creen, no paro por eso. Ahora. Pero no me importa porque, nada, me da mucha felicidad. Es todo muy lindo, es todo muy gratificante y va al corazón. Para cerrar este momento, me emocionó a mí cuando la escuché. Tu prima es como tu hermana, ¿no? Sí. Sí, también quería participar de esto. Mirá, Silvina. Bueno, Eleonora siempre fue mi prima menor, siempre fuimos con pinches, compartimos un montón de cosas en la infancia. Fue esa prima fiel, esa prima que siempre que la necesitaba estuvo. De chica nosotros siempre en las reuniones familiares, en navidades, en cumpleaños, siempre Eleonora tenía ese rol de sobresalir entre todas las primas, ¿no? Siempre había un momentito en la reunión donde ella nos sentaba a todos y había que mirarla, y si había que cantar, cantaba, si había que bailar, bailaba. Siempre fue extrovertida, siempre le gustó esto de mostrar sus cualidades. Cuando yo estoy con Eleonora es como que me olvido que es actriz, porque la verdad que ella tiene esta humildad que no está marcando completamente, yo soy diferente. Lo que más me gusta de ella es su rol, cómo logró su relación con Miranda, con su hija, que más allá de su actuación creo que es su gran tesoro, creo que es por lo que ella luchó y lo que sigue luchando, y me admira, me admira cómo va aprendiendo, cómo vamos aprendiendo juntas en este rol de mamá. Bueno, Piti, sabes que sos mi prima del alma, sabes que sos la hermana que no tuve, te adoro con el alma, sabes que podés contar conmigo y gracias por estar siempre. Te quiero. ¿De qué te parece que te cambió trabajar de tan chica? Porque viste que todos hablan de vos como una mujer que devuelve y que está y que... ¿Creciste un toque antes? ¿Eh? ¿Creciste un toque antes? Sí, para mí que sí. Sí, yo siento que quemé quizá varias etapas. Yo una de las cosas que hablaba siempre es como que, no sé si fui muy nena, ¿no? Esta cosa de, por más que hice el colegio, que mis hijos cuidaron siempre, que hiciera el colegio, el primario, el secundario, tengo la sensación de que nena, nena, no sé si fui. ¿Sabés a quién se lo podemos preguntar? ¿A quién? Y a tu prima que te conoce de chiquita, que está ahí atrás de la puerta, Silvina. ¡Bienvenida, Silvina! Gracias por venir. Baja, baja. Atienda nomás, que es un noche. ¡Anda! ¡Baja! Gracias por venir. ¿Era nena o ya era, siéntese, o era puro artista? A ver, ella fue siempre mi nena. Nosotras jugábamos mucho de chiquitas, compartimos un montón de cosas lindas. Sí, nos tenía, nos organizaba los baldes y jugábamos años, y nos retaba cada vez que las cosas nos salían mal, pero disfrutamos mucho, mucho. Vivimos etapas lindas, vivimos etapas quizás no tan lindas, pero siempre unidas. Sí, muy. Ella era la maestra, era conmigo y con mi hermana, era maestra Ciruela. Entonces nos sentaba en el comedor diario del departamento de mis hijos, que sigue siendo ahí en Parque Patricio. Y ella era la maestra que armaba los boletines, ella de hecho es maestra. Cuando era chiquita... O sea, la que actuó resultó tri, la que enseñaba resultó maestra. Y cumplieron sus sueños, las dos. Y te voy a contar cómo usábamos la bandera porque está buenísimo. ¡Qué curioso! Yo no pillo todavía un... No, 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 no. Peor, mi papá era bioquímico, no, todo peor. Sigamos con tu vida. No, te cuento esto porque está bueno. Y para usar la bandera, me acuerdo que en la cortina del riel, cuando vos subías, te corrías la cortina, bueno, era alta energía. No, no, no. Estabas con mi hermana. Eras muy creativa, éramos muy creativas. Hasta que se rompió la cortina. Más o menos. Ella preparaba todo, hacía todo, armaba todos los cuadernos. También, por otro lado, armaba yo todavía, tengo guardado un librito de cocina que hizo con sus propias manos, que yo se lo mostré a Miranda, que llamaba Mis recetas. Y entonces, cocinábamos arrolladitos de dulce de leche, las palmeritas. Que eramos una maestra muy exigente. Ella era muy exigente. No salía bien las cosas, la citaba mi tía. Tenía una charla con ella para ver qué cosas eran muy creativas las dos. Para cerrar este tesoro de la amistad, tengo una pregunta cortita para cada una. Carla, ¿está bueno tener una amiga con la que tenés, como vi, un tono comedia? Contale a los que no tienen esa suerte de qué se trata. Esa cosa de poder hablar con alguien casi como... Es que generalmente mis amigas son así. ¿Mis amigas son? Son así, sí, sí, sí. Nos fuimos juntando. Y está buenísimo. Porque también tenemos el tono dramático, ¿eh? A veces sale bastante. Yo lo tengo más que ella igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya lo decimos. Está bueno. Pero yo quiero decir dos cosas. Que realmente es una persona muy sincera. Y eso la hace muy distinta. Ella te puede decir lo que te tiene que decir, te lo va a decir. Y creo que ella es una actriz diferente porque no se cree esa actriz. No anda con un personaje de actriz en ningún momento ni en la vida, ni trabajando. Ella va y trabaja, y trabaja, y trabaja, y trabaja. La hormiga trabajadora. Es un gran ejemplo. Marta, ¿qué tiene de bueno escribir para alguien que trabaja, 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 y trabaja? Yo no la escribí nunca a ella. Yo sé, yo sé, yo sé. ¿Qué tiene de bueno? Tiene de bueno saber que va a salir bien el trabajo. Pero me parece que además, tomando la pregunta que le hiciste a Carla con respecto al humor, a tener humor en la vida, nosotros con Eleonora hemos pasado situaciones absolutamente dramáticas juntas. Muy, muy dramáticas. Muy dramáticas. Y poder haber revertido esto con humor. Y poder habernos reído en los momentos más dramáticos, eso ayuda a vivir de una manera distinta. Y me parece que tener una amiga con esta característica, como dice Carla, uno se va juntando. Porque además uno se va haciendo amigo de los amigos, porque uno empieza a tener cosas en común. Y me parece que esto de poder reírse de lo bueno y de lo malo, ayuda a tener una vida mucho más saludable. Entonces es necesario. ¿Está bueno tenerla de prima? Está buenísimo. Está buenísimo porque es una loca linda. Una loca linda, una anécdota. Íbamos a Brasil un año, le digo, en 10 minutos te paso a buscar y ella estaba parada con su bolso, sombrero y un gato. Y el gato, que vamos 1700 kilómetros en auto, me miró y me dijo, ¿que no lo puedo llevar? Así que buscando a él, ¿quién que lleva el gato? ¿Ya ves que la llamás? Ay, tengo un perrito nuevo, ¿no te conté? Un perro, un perro, sí. Gracias Carla, gracias Marta, gracias también por venir, gracias prima, no me sé tu nombre. Silvina, Silvina. Gracias de verdad Silvina. Un aplauso para las amigas que vinieron a contar historias. Gracias a la amiga. Gracias a la amiga. Gracias a la amiga. A ver, vamos a la naranja. Bueno, la naranja, la llave naranja tiene que ver con un tesoro, tiene que ver con un tesoro que solamente apareció en voz en casi 70 y pico, no sé cuántos programas tenemos. Lo quiero decir todos los sábados últimamente, ya tenés que hacer la cuenta, pero, sí, acá también me dicen, estamos por hacer la cuenta en cualquier momento. La rutina de los programas grandes, sé que estoy en arriba, pero el nuestro no, pero va bien por suerte. Bueno, a ver, tiene que ver con algo que no apareció antes, la disciplina, esta cosa de hormiguita que decía Marta. Ay, cómo es ella, de disciplina. Y nos sorprendió que mucha gente cuando se refería a la disciplina de Leonora Wessler, cuyos tesoros hoy estamos recorriendo, lo que pasa es que ella hizo gimnasia. Ay, cómo ella hizo gimnasia. Esa es tan... Gimnasia deportiva. Esa es tan de la gimnasia deportiva, que nos tuvimos que meter un poco en tema, y un tesoro en el de Leonora Wessler es la disciplina.